1, 2, 3, 4 Esto es muy importante Porque es la primera vez que Tyron tiene que defender su título Y vamos a ver que pasa Porque ya perdimos una vez hace poquito contra Finn Valor Y esperemos que no ocurra igual En el episodio número 30 Donde perdimos Yo espero que sí porque Ya se acabará la rivalidad y todo supongo Y supongo que en este mismo episodio Si ganamos, buscaremos ya El título intercontinental A petición de los suscriptores Dakers Una vez terminemos de defender el título Iremos a por el segundo título Seguiremos defendiendo este ya Y a ver que pasa Para empezar, lo primero ante todo Tenemos que defender el título, que no es fácil Ya perdimos una vez y podemos perder otra vez Es un luchador con el que Tyron puede perder El infierno de Tyron Vamos allá, vamos allá, vamos a ver que tal se da este combate En, que donde es En Night of Champions puede ser Si, porque se ve como un coliseo Bueno, ahora lo veremos, vamos para allá Y aquí están los cohetes de Royal Rumble Porque no es Night of Champions Es Royal Rumble Efectivamente Y madre mía, hemos visto lo que es la... Lo que se ve ahí Si, que se ve como un coliseo, algo así Un poquillo griego, no? El tema de... se ven los luchadores como Dios Se ha visto la cámara pasando entre... La estructura esa, no sé, una pasada Si, mola un montón Una pena que no le hayamos enseñado porque no lo hacemos Pero mola un montón Y aquí tenemos la transición de Royal Rumble Que me atrevo a decir que de momento es Es la... La animación y demás La intro que más me ha gustado Royal Rumble No tiene movimiento porque no tiene efecto ni nada Pero estos de estáticos salen como estatuas Como en el Olimpo o algo así Por así llámalo de alguna manera porque Recuerda eso y está curralísimo Hostia, a mi me ha encantado, a mi me ha encantado Y bueno pues vamos a simular los combates estos Semi-Sane vs The Miz Y gana... Espera, espera, espera Lo vamos a predecir Lo vamos a predecir, venga, pues venga Empezamos por este combate, tu dices uno y yo digo otro Ok, venga, Semi-Sane vs The Miz Y soy yo, no? Lo digo yo primero Empieza tú, mojate Y gana, voy a decir Semi-Sane Si, ahí está, pasa, es como una especie de duelo Ahora mismo Si, ah, pues si, podría ser así The Uses for the Tactic Championship vs The New Day Y quien gana? Lo tengo un poco complicado porque con los combates de pareja Me suelo equivocar, The New Day Bien, 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 bien Seth Rollins vs Steve Ambrose Y voy a decir que gana Seth Rollins Si, venga, venga, venga Vamos, eh, bueno, ahora mismo te estoy ganando yo Si, eh Triple H vs The Reich Y quien gana? Ostia, que chungo, dos grandes, la roca Y gana la roca, que cojones, no puede ser Desempate, desempate Dave Ryan vs Tove Ziggler Y ostia, este va a ser difícil, eh Voy a decir Telly Ryan Ahí está No, esto no tiene muy fácil, tu, no me jodas No es más fuerte para el campeonato de WWE. John Cena vs Brock Lesnar. ¡Y gana John Cena! ¿Cómo? ¿Cómo? Ha ganado John Cena. Pero si es el luchador del videojuego. Pero es que John Cena es la pala. Bueno es la pala, pero... Pero el juego que hiciera más aleatorio entre John Cena. He ganado, he ganado. Bueno, ahora solo queda Real Rambol. No me jodas. Aquí tienes que elegir uno de todos los que hay en el roster. O sea, tú has ganado este, ¿no? Sí. Este va a ser imposible, ¿eh? Madre mía, espera. Los que hay en el Real Rambol... No, es el Real Rambol. 30, son 30. Vale, ahí salen algunos. No salen todos. ¿Quién dirías? ¿Quién diría? Bueno, de los que salen ahí... Daniel Bryan, venga. Ah, vale, es verdad que está ahí. O sea que ha hecho un combate antes y ahora está en el Real Rambol. Y gana... No sale. Ah, vale. Pues ya está. No sale, no sale. Ya está. O sea, te he ganado yo. ¿Qué cojones? A lo mejor puede que no salga porque está en la historia y ahora se enfrenta contra él. ¿Quién sabe, no? No sé, ya veremos algo. Y bueno, de otra manera lo veremos... Bueno, no lo sé. ¿Qué cojones? No lo sé. Aquí nadie sabe nada. En el Pay Per View siguiente, claro. Bueno, sí. No, en Wrestlemania lo veremos. Sí. Es que es más largo hemos hecho lo de las simulaciones con esta del enfrentamiento, este raro. Bueno, pero es algo nuevo, especial. Ahora sí, ahora sí. Te dio el micrófono. Pues lo voy a decirlo de esa manera. Espérate que me... Oh, stop, stop, stop. All right, go, 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 go. 하 una pose un poco rara, si incluso cuando la dejan sentenere, no se, no se, mueran otros juegos. Aquí llega el primero que vais a ver una cosa diferente ahora, que no le hemos dicho en la intro. Ah no, pero es que es Finn Balor mierda. Por un momento había pensado que era Tiron. El último es el que tiene el título. Claro, puede ser, puede ser. Pinta mejor así. Y nada, como mola esta entrada, eh. Aquí se ve la rampa. Como mola y lo larga que es. Míralo, míralo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí aparece. Entre el humo. Ahí aparece. Viene del infierno. Básicamente. Míralo, míralo. El infierno de Tiron. Nunca mejor dicho. Claro, como aquí no tiene el título, estamos viendo por primera vez esta entrada. ¿Cierto? Creo. Sí, 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 sí. Yo creo que sí, eh. Míralo, míralo. Ahí vamos. Como mola, como mola, por favor. Que por cierto. Creo que Finn Balor es de los que mejor están hechos. No solo en la cara y todo, sino en la forma del cuerpo. No solo porque se le parece el cuerpo. Bueno, es que es un escaneo que le hacen al cuerpo al luchador. Pero no sé, está muy bien hecho, definió los músculos y todo. Está muy currado Finn Balor. Es de las presentaciones del juego, las entradas más curradas que hay. Aparte de la entrada en el personaje. Pero, hombre, estaría en un duelo bastante importante entre John Cena, Triple H y Finn Balor, que creo que son los que más se parecen en el juego, eh. Sí. Césaro también se parece un montón. De hecho, dejadlo en los comentarios. ¿Cuál es para vosotros? Bueno, lo pondremos en una pregunta así, si me acuerdo. Sí, el luchador más fiel al de la realidad. Sí, el que mejor está hecho, sin contar la entrada o contando la entrada también. Bueno, de todo un poquito. Este es como los premios, ¿no? A la mejor entrada, al mejor parecido. Y yo digo Triple H. Porque Triple H siempre está muy mal hecho y a partir de que llegó la nueva generación, tiene un parecido increíble. Sí. Quien ha ido para atrás ha sido The Undertaker, eh. Se parecían antes en los otros juegos, se parecían mucho más. ¿Qué dices? Se sigue pareciendo. Es idéntico. ¿A qué es cuando más se parece, coño? Sí, seguro. Bueno, bueno. Entonces me he equivocado. Hombre, por favor. Yo creo que se te ha olvidado, eh. Mira, podemos estar aquí hablando hasta el próximo año, tomándonos las uvas, que este seguirá aquí haciendo su entrada. Pero es que mola la iluminación y todo, eh. Por cierto, no hemos visto entrar que está en el juego al señor que tiene su entrada, que también mola. El chinito, ¿cómo es? El chinito, dije, madre mía. La camura. Sí, ese. Es que creo que necesito comprarlo. Tengo que comprarlo. Pues ya sabes, tienes que comprarlo. Tienen que verlo aquí en el juego. Eso lo compraremos para las peticiones de combate. Eso. Y bueno, se nos está acabando qué decir y sigue aquí este tío. Sigue aquí. Vete ya, te hemos visto. Bueno, bueno, ya, ya, ya. Ahí está. Vale, muy bien. Pues con ese... Venga, otra vez. Venga. Muy bien. Este hombre no se decide, no sabe si tener la luz apagada o encendida. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Después de eso... Pero sí, yo creo que después de su entrada este hombre tiene que estar ya cansado. O sea, ya vamos. La estamina... Te imagino que ahora empieza el combate y se ve la barra... La estamina en... Se ve la estamina en... En color morado, la última barra ya. Madre mía. Pues ya está, ahora sí. Menos mal. Vais a ver novedades. Os va a encantar porque lo estábais pidiendo ya varios vídeos. Y ahí está. Aquí lo tenéis. Ahí está. Camiseta, amigos. Aquí estrena Tayron Su camiseta. No sabemos si lo hemos hecho bien porque no tenemos ni puta idea de cómo se crea la camiseta. Ya nos explicaréis vosotros qué tenemos que hacer exactamente para que... Para que esta camiseta se venda, básicamente. A lo mejor lo hace solo el juego una vez se crea. Porque es la camiseta de entrada. Luego se la quita. Luego aparece normal, como anteriormente lo visteis. Bueno, bueno. Esto es otra cosa que nos diréis en los comentarios. ¿Qué os parece la camiseta esta? Sí, pone sube y baja. Vamos, que ya lo sabéis. Por cierto, ¿no había una camiseta que colgara por debajo? Había una camiseta pero se quedaba rara. Se quedaba rara. Es que esta se queda como más vikinga para tener ese toque bárbaro. Que es que este es bárbaro. Míralo. Qué bestia. Qué bestia. Se ve enorme con esta camiseta, eh. Y bueno, esperamos que os guste. Esperamos que os guste. ¿Ves? Él es más rápido. Con lo que dijisteis también de up-down, de ponerlo en la camiseta. Sí. Con las flechas así para abajo y todo. Esperamos que estéis contentos porque nos estamos dejando llevar porque vosotros pues importáis mucho y lo que digáis vosotros pues al final se cumple, amigos. Se cumple y aquí tenéis el título. Dios, qué chulo, qué chulería, cómo mola. Mira, ahora sí empiezan los nervios, eh. Lo que chula un poco es que el árbitro no lo enseña. ¿Esto lo pasó? ¿Seguro? Sí. Creo que sí pasó, pero que el árbitro no lo enseñaba. Que lo pasen tan, esto no salió. Hostia, cómo mola, es verdad. ¿Por qué no salió la otra vez? No, o sea, ya lo mejor fue un error. Y ahora... ¡Cómo mola! ¡Hostia! ¡Estáis champions! ¡Champions! ¡Vamos! ¡Taylor! ¡Vamos! ¡Ahí lo tenemos! Defiende el título, eh. Y esto es una cinemática. Esto es nuevo. ¿Por qué no salió la otra vez? La otra vez, supongo que fue un error o algo. Mira, se lo muestra. Yo supongo que sí. Madre mía. Qué pasada, madre mía. Si hubiese sido así la primera vez, eh. Hostia, episodio perfecto. Sí, con esto ya. Me encanta, me encanta, increíble. ¿Cómo? Ah, podemos perder, que igualmente mola un montón. ¿Cómo ha subido ya la expectación, el hype, no? ¿Cómo ha subido...? ¡No! No, 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 hostia, cómo empieza. Empieza con su rapidez famosa. ¿Cómo ha empezado el combate, amigos? Empieza, empieza pegando Finn Balor. Es el que ha empezado. Uy, ha esquivado. No pasa nada. Dicen que... ¡Eh! Hostia, hostia, qué mal. Dicen que quien pega primero tiene muchas oportunidades de ganar, eh. Menos mal que ha perdido dos inversiones. Ha hecho una inversión fuerte. Pero igualmente estamos en negativo ahora. Igualmente tienes que mirar la barra de Tayron que está bajando muy rápido y no sé por qué. ¿Eso digo yo? Hostia, hay que andarse con mucho cuidado. Por lo de negativo, supongo, ¿no? Supongo, hostia. Hostia, con ataques, bueno, flojos. Bueno, ya me entiendes. Hostia, qué mal. En el combate... ¡Ahí está! ¿Esquiva? ¿Esquiva Finn? ¿Esquiva Finn? No, no esquiva. Y hecho, la animación está larga y todo. Consigue la segunda inversión ya. Sí, la tiene. Venga, venga. Levanta. Le sube muy lentamente la barrita de inversión a Tayron, eh. Levanta. Vamos con un powerbomb. Ah, no. Ven aquí. Ahí está. Pues, amigos, ahora es el momento de pausar el vídeo, si queréis, y decir o predecir quién puede ganar el combate. Sabemos que solemos ganar casi todos los combates, pero ya está. Y si seguís la historia de esta rivalidad contra este amigo que está pegándole ahora mismo al señor Tayron, pues sabréis que es complicado averiguar quién ganará el combate. Y más, lo que estamos viendo, que madre mía, no está haciendo nada. No me jodas. Rock kick para afuera. Madre mía. Hostia, se está convirtiendo en un combate muy chungo, porque ya está sumando la barra roja. ¡No! ¡No! ¡Qué rápido es! Puede que le hayan subido la dificultad al ser un combate por el título. Bueno, por el título, defendiéndolo. No sé, es que la otra vez ya debería haber sido también difícil. ¡Venga ya, hombre! ¡Codazo! ¡Bien! ¡Venga ahí! Vale. Igualmente nosotros también le quitamos bastante, eh. Ten cuidado que no esquives, ¿vale? Que no tienes ahora mismo para esquivar. ¡Vale! ¡Ya no es suplex fuera del ring! Es buena idea de atacar fuera porque le baja la barra más rápido. Afecta más a su... ¡Venga, levanta, levanta! Digo, sube. ¡Viva! ¡Ahí está, hombre! ¡Poquito a poco, poquito a poco! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos ganando el cerrado! ¡Bien! ¡Vamos ahí! ¡Lo hemos conseguido el personal antes! ¡Sí! ¡No! ¡Esquiva! ¡Hostia! ¡Lo ha tirado al suelo! ¡Mierda! ¡Este tipo de esquivos no me gusta! ¡Ah! ¡Mira qué cabrón, eh! ¡Sí! ¡Va desobrado! Con solo hacer un esquivo se pone a hacer burlas ya y todo. ¡Vamos a esquivar, vamos a esquivar! Vale, no va a hacer lo del palo, a ver si no llegamos a la inversión. Además, tienes que saber que es el último combate, eh. El combate más importante. ¡Mierda! Por eso imagino que lo han presentado así, porque es el combate más importante de la noche. ¿Cierto? No, pero no, no creo. Todos los combates por el título se presentan así. Deberían. Bueno. Vamos ya en la roja, eh. No, en la roja empieza ya a adelgastarse. Tiene una mini rayita ya. Va a hacer el personal. Va. Consigue la inversión. Vale, la tenemos. ¡Bien! Vale, no lo ha podido hacer. ¡Mierda! No, pero lo va a recuperar. A ver, rápido. ¡Otra vez el mismo ataque! Es que parece como si fuera una persona real. Sí, es como si estuviera poseído por una persona experta en jugar a juegos de lucha libre. ¡Está poseído! No sé si alguien sabe qué es eso. ¡Otra vez tiene personal, casi! Sí. ¿Por qué? Esto es... No, 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 no. Tenemos que tenerlo de salirnos del ring. ¡Bien! Vale. ¡Personal! ¡No! Ahora lo hemos cagado. No sé que pegamos... No, ya está. Lo llevamos el personal. Ahora sí. No puede ser. No me jodas. ¡Vale! ¡Toma, hostia! ¡Madre mía! ¡Qué mal se pasa, por favor! ¡Qué mal se pasa viendo estos combates, por favor! ¡Eh! ¡Eh! No puede esquivar. No puede esquivar. Aprovecha, aprovecha ahora. ¡Suplex! ¡Qué fuerte! ¡Vale! Y tiene la inversión ya. ¡Madre mía! A ver si podemos hacer que esquive, coño. ¡Per favore! ¡Esquiva! Es muy inteligente, me cago en la hostia. ¡No! ¡En serio! ¡Y esquiva cuando nos puede dejar en mal lugar! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Consign! ¡Vamos allá! ¡Vale! No puede esquivar ahora. 88%. ¡Levanta, levanta, 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 levanta! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos con un German suplex! ¡Ah, ya está! ¡Bien, bien! ¡Vale! Ya tiene la barra roja completa. Ya empezamos a adelgastarle lo que es la vida. ¡Tenemos el personal, eh! ¡Vale! ¡Estábamos ya tocando su salud roja! ¡Vale! ¡Pure bomb! ¡No! ¡Esquivado, esquivado, esquivado! ¡Pero tenemos inversión, eh! ¡Tenemos inversión! ¡No! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Esquiva! ¡Bien! ¡Vale! ¡No tiene! ¡Y echazo, vikingo, hombre! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¿Qué hacemos, lega? ¡Hacemos el Teiro Mom, ¿no? ¡Haz una burla primero! Bueno, esto es como si fuera una burla. Es que no nos podemos arriesgar en este combate. No, está la cosa muy chunga. ¡Ahora sí! ¡Teiro Mom! Todo lo que sube... ¡Baja, amigos! ¡Y ahí está! ¡Eso es! ¡Vamos a ver! ¡Vamos por la cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y ahí está! ¡Retenemos! ¡Precedemos! ¡Campeón! ¡Vamos! ¡Ha retenido el título! ¡Sigue teniéndolo! ¡Es el portador del anillo! ¡No! ¡Del título, hombre! ¡Es el portador del título! ¡De nuevo! ¡Teiro Nagui! ¡Madre mía! ¡Lo hemos pasado mal! ¡Pero al final voy a contarle! ¡Estaba teniendo mucho por este combate, eh! ¡Sí! ¡Ha esquivado a más no poder! ¡Después de este combate vamos a ver si la rivalidad sigue adelante! ¡No! ¡Yo creo que ya acaba, eh! ¡Sí, no! ¡Aunque hay rivalidades que se pueden extender como ya se dijo! ¡Sí! ¡Pero madre mía! ¡Qué combate más difícil! ¡Ahora le entregarán el título! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Retiene! ¡Retiene! ¿Qué te iba a decir? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Rivalidad ganada! ¡Rivalidad perdida! ¡Y ahora, ahora veremos si sigue la rivalidad o no! ¡Vamos a ver! ¡Que creo que no! ¡Porque si hemos ganado! ¡A lo mejor si estuviera más intermedio! ¡Sí! ¡A lo mejor se mantendría! ¡Pero no lo sé! ¡No lo sé! ¡Pues bueno! ¡Resultado combate genial! ¡Eh! ¡Popularidad! ¡No sé por qué tampoco! ¡Pero bueno! ¡VC! ¡Y nada! ¡Vamos a continuar! ¡Y vale! ¡Ahora sí ha acabado la rivalidad con Finn Balor! ¡Valor! ¡Ahora oficialmente ha acabado! ¡Ya no continúa! ¡Eso es! ¡Eh! ¡La conseguimos para conseguir el título! ¡Luego siguió para retener! ¡Sí! ¡Pues como hemos retenido! ¡Porque Tyron es la hostia! ¡Me acaba la hostia! ¡Eso es! ¡Y se acabó! ¡Y ahora solo queda mirar hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Y vamos a seguir haciendo lo que vosotros suscriptores nos pedís! ¡Y vamos a ir a por el siguiente título! ¡Sí! ¡Reteniendo este que ya tenemos! ¡Vamos! ¡Y vamos a mirar otra cosa! ¡Espérate! ¡Vamos a mirar otra cosa! ¡Lo de la camiseta! ¡A ver qué ha pasado! ¡Epa! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo estamos haciendo bien! ¡Metas semanales de camiseta! ¡Hostia! ¿Cómo? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ha sido por el título y todo! ¡Tanto UVC! ¡En serio tenemos! ¡A ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía! ¡Qué locura esto de las camisetas! ¡Qué cojones! Supongo que se vende más o menos según donde presente la camiseta y ha sido en el Royal Rumble el combate más importante reteniendo el título ¡Y ahora sí! ¡Clasificaciones! ¡Vamos a poner! ¡Vamos a darle a Intercontinental! ¡Y le vamos a unirse! ¡Madre mía! ¡Los que hay aquí! ¡Espérate! ¡Vamos a mirar primero! ¡Ruser! ¡Dolf Ziegler! ¡Este ya lo tuvimos! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Pero está Neville! ¡Sammy Saint ya nos peleamos con él! ¡Kofi Kingston también! ¡Big E! ¡Pero bueno! ¡Está Daniel Bryan! ¡Hostia! ¡Qué chungo! ¡John Cena! ¡Barron Blade! ¡Me cago en la hostia! ¡Hostia! ¡Míster Fosforito! ¡Sam Rollins! ¡Y Dean Ambrose! ¡Ok! ¡Pues nos unimos! ¡Nos unimos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí vamos! ¡Ya está! ¡Ya vamos a por el siguiente título! ¡Y ahora vamos a Raw! ¡Claro! ¡Se acabó Many Event! ¡Perfecto! ¡Oh sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡John Cena! ¡Madre mía! ¡Contra quién nos vamos a... Vamos! ¡Este tiene ya la pala de serie! Y ya... Yo creo que John Cena tiene ya un hueco en el jardín para Tayron. Pero vamos a... Vamos a ver... No le vamos a dejar. Que ese hueco lo cubra con un bonito árbol. Porque no nos va a enterrar con su pala. Clasificación. Estamos en la posición 10. Pero ahí a la derecha se ve con el título de los Estados Unidos. Como dicen. Lo voy sobrado aquí. Sí. Arrasado. Bueno, primero es que vamos a ver a Raw en mi carrera. Y nos vamos a enfrentar a John Cena. Casi nada. Pues vamos allá. Vamos allá. Y por primera vez en la carrera, Tayron. ¡Raw! Eso es. Los cohetes. Ahí está, hombre. Creía que no iban a estallar los cohetes. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya mal de juego y todo. Esto es bestial. Hombre, es nuevo. Es fresco. Es nuevo. Sí. Pero si hubiéramos... Si estuviera el mismo tiempo... Bueno, si hubiéramos visto la intro de Raw las mismas veces que SmackDown. Yo creo que seguiría prefiriendo SmackDown. Sí. Pero bueno, bueno. Se agradece un montón que estar en un sitio nuevo. Sí. Y bueno, lo que hemos dicho mientras estaban las cargas y eso es que Tayron va a hacer una autopromoción. Sí. Como introduciéndose al show de Raw. A ver si lo podemos hacer de tal manera que tenga sentido. A ver si podemos dar la idea esa de que se está presentando. Que ahora mismo se me está... Así decirlo. Se me está viniendo una cosa a la mente. El tema de las promociones, la autopromoción como veo aquí, afecta a Tayron? ¿Hace que se creen más rivalidades, que los luchadores le cojan más coraje o no? ¿Quién sabe, no? Bueno, supongo que sí. Vamos a ver. Hay una... Siempre hay una única forma de saberlo. Y es dándole click al botón, a la X y viendo a ver lo que pasa. Y aquí tiene... Aquí tiene, Diva. Y aquí está Tayron. Un poco más y le pega al cámara, vamos. Mira como lo odia la gente, eh. Sí. La gente no lo quiere. Es que es Raw, es Raw. Es amor odioso. Es nuevo aquí. Claro. Por así decirlo. Madre mía. Llegué ahí por todo lo alto con un título. Y vamos a ver qué es lo que tiene que decir. Voy cogiendo el mando. Vamos a ver si podemos decir cosas que tengan sentido. Vamos a ver. Está pensando, está pensando qué decir. A ver, venga, 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 venga. Tengo algo que decir. ¿Sí, no? Sí. Nunca he sido de los que se callan de lo que piensan. Ni soy de los que esperan sentados a que les llegue el turno. Tengo muchas cosas que necesito sacar de dentro. Y no me importa si ofendo o molesto a alguien. Estoy cambiando la voz. Voy a cambiar la voz de Tayron. Ya sean las superstores de ahí dentro. A vosotros, los aficionados o algún jefazo de esta empresa. Tengo algo que decir. Y me van a escuchar. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué decimos, qué decimos, qué decimos? Es hora de cambiar. Aunque lo de abajo. No, lo de abajo. Sí, sí, sí. No lo había leído. Es mucho mejor. Esta noche estoy enfadado. Y el mundo corre peligro cuando estoy así. Cuando no consigo lo que quiero, me apetece hacerle cosas horribles a la gente. Ya me habéis visto así. Y hoy voy a hacer lo mismo. A no ser que toda esta mierda empiece a cambiar. O cambia la vida de hoy. O destruyo esta compañía desde dentro. A vuestros héroes. Y enemigos. A todos. Vamos, no va a dejar a ninguno. Mola, mola, mola. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Soy un atleta superior. Venga. Me ha faltado el respeto hasta el último de esos bárbaros que van de superstars de la WWE. Pero eso es un hecho que soy... No. Pero eso es un hecho que soy un atleta superior en todos los aspectos. Soy el mejor que nunca se ha subido a este ring. Mejor que vuestros supuestos héroes. Nadie puede hacer sombra a mi grandeza. Y es hora de que adquiera un estatus legendario. Ya es leyenda. Este Tayron ya es leyenda. Mira la barra como ha subido. Vale, en el tercero. Tercero, ¿no? Sí. Quiero mi combate. Dámelo ahora o voy a convertir en un infierno la vida de todo el roster. Todo el que se cruce en mi camino, palcerá mi ira. Nadie será feliz hasta que no consiga mi combate. ¡Quiero mi combate! Tayron empieza fuerte. Pisando fuerte. ¿Y ahora qué, ahora qué? ¿Podemos decir si dejarlo ya? Sí. Bueno, es la última palabra ya. A ver. Ya está. No tengo tiempo para vosotros. Que eso es de Gil. Vale. Y ya está. Y con eso se va. Ya no tengo más tiempo para vosotros. Sois peores que pisar mierda con un zapato. Así que a partir de ahora me dedicaré a cosas más importantes y mejores. ¡Hala! Paz. Paz... Me da que no, eh. No, no habrá paz. ¡Eh! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Hostia! Se iba a ir y parece que no se va, eh. Hemos provocado, amigos, a la autoridad. Vamos a ver qué pasa aquí a continuación. ¿Habrá decisiones? ¡Hostia! 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 ¡Junto a Triple H, amigo! ¡Qué episodio! ¡Qué dos! ¡Qué dos! ¡Se dirigen al cuadrilátero! Ah, bueno, no sé. Se quedan ahí al principio de la lámpara, digo. De la rampa. A ver qué pasa. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Espérate, ¿cómo sería la voz? ¡Ah! Tienes mucha estima. Al igual que el universo de Davido Vivi. Pero a mí no me convences. Y dudo que algún día lo hagas. Aunque con esas, esta noche me toca a mí convencer. Voy a demostrarle a este pu... ¡Eh! No me da tiempo a leerlo. Es que... ¿Qué hago en la hostia? Bueno, creo que lo que hará es... Te ha mandado un combate. Puede ser, puede ser. Yo creo que sí. No nos ha dado tiempo. Pues bueno, vamos a seguir. Deberían dar la opción de saltarlo cuando te dé la gana. Nos lo hemos tomado con calma y no nos ha dado tiempo a leer y... ¡Madre mía! Dice Kandertick que no se parece. Sí, 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 cierto. Es el juego en el que más se parece. Voy a reventar mi error. Tienes toda la razón. La tienes, la tienes. Y bueno, pues vamos a empezar a simular combates diferentes. Y empezamos por... Bueno, espérate, nos peleamos, nos peleamos. Este es el minijuego. A partir de aquí, si nos acordamos, claro. Vamos a crear este minijuego. Vosotros vais a jugar con nosotros. Pausar el vídeo y predecir qué luchador va a ganar el combate. Así hacemos esto más dinámico y divertido. Y bueno, empiezo yo, ¿no? Sí, siempre empiezas tú. Venga. Bueno, los mando ya a la vuelta. Venga. Baron Corbin vs. The Undertaker. Y ganas The Undertaker. Ahí está. Te toca. Brody Tyson vs. Kevin Owens. Kevin Owens. ¿Sí? Bien. The Wyatt Family vs. Los Matagores. Y ganas The Wyatt Family. Ahí está. Es que estaba fácil. Hostia, este lo tengo más difícil. Randy Orton vs. Jack Zuber. Como ha ganado la familia Wyatt, pues como Randy Orton es de la familia Wyatt, gana él. Sí. Bien. Hostia, hostia, hostia. Qué igualado está esto. Shemus vs. Curtis Axel. Y gana Shemus. Ahí está. Bien, bien, bien. Y ahora el último que podemos quedar empate o ganar yo. Si quedamos empate será muy bonito. Así que gana... Neville vs. Daniel Bryan. Bryan. Es que Daniel Bryan es muy... Bryan. Yes. Y gana. Hostia, qué cabrón. Ah, bueno. Solo quedaría uno para mí. Vale. Pues aquí se verá. Y un Hell in a Cell. ¿Qué me estás contando? ¿Qué pasa con este episodio? Bien. Ahora estamos muy contentos de que ocurran estas cosas. Bueno, Hell in a Cell. Teron vs. Seth Rollins. Y vamos allá. Y aquí tenemos Raw. Ahora sí, para un combate. La primera vez también que vemos esto. Y la primera vez que vemos un Hell in a Cell. Sí. Además que... Lo que no sé es si es la primera vez que juego un Hell in a Cell en 2K17. No estoy seguro. Vamos, que puede ser la primera vez. Creo que no. Creo que sí jugué una vez para probarlo. O sea, que va... Vamos, puede que te ocurra igual que cuando cogiste el título en la escalera, aquí en la serie. No, no, pero creo que no. Bueno, esto... Y ahora me acabo de acordar que sí, que la animación de subir la celda y todo. Es diferente ahora. Vale, vale. Lo de... Lo de la caída esa de la celda con físicas raras, que fue en 2K16, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, eh. Esto lo quitamos, por cierto, que ya lo habéis visto. Y las series roles también las vamos a quitar porque las habéis visto ya. Sí, cierro. ¡Madre mía, combate de jaula! Supongo que te pondrán la animación bajando la jaula o no. Yo creo que sí, 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 sí. Estaría bien, hombre. Cuando salen ahí mirándose de esa manera, se ve un poquito bajando la jaula. Acabando de bajar ya. Vale. Bonito detalle. Y bueno, ahí está Seth Rollins. Bueno, iría a poder cambiar los atuendos también de los de mi carrera, pero bueno, da igual. Bueno, así se queda. Ahí está el nombre con su Twitter real. Tengo que decirte que las barras informativas que salen abajo de Raúl están chulísimas. Me gustan más que el Mazdao. Sí, te lo digo en serio. No, hombre, no puede ser. Estamos en una... Mira cómo baja la jaula. Más que el Mazdao, eso sí. Te lo has perdido cómo baja la jaula. Madre mía. Ya sí, ven aquí, ven aquí, Seth. ¡No! ¡Eh, eh! ¿Dónde vas, hombre? Tiene miedo, sabe contra quién se está enfrentando. Hombre. No es el Tayron al que se enfrentó a lo primero de la serie. Qué va, qué va, qué va. Y aquí en la jaula como que tiene poca escapatoria. Espérate, espérate, espérate. No. Espérate, espérate, espérate. No pasa nada, no pasa nada. Muchas veces por hablar pasan estas cosas, pero bueno. Tenemos ahí a Tayron que se ha enfrentado a bestias mucho peores. Mira, mira, mira. En toda la cara. ¡Toma ahí, hombre! Madre mía, qué hostia. Se ha hecho daño, eh. Joder, sí se ha hecho daño, pero ese Rollins se queja más, eh. Sí, sí. Venga, ven aquí. Bueno, aprovechando que es la jaula, aprovecha para pegar con objetos y eso. Bueno, tiene cuatro inversiones. ¿Con qué objetos puedes pegar? ¿Sillas? Creo que una silla solo. Bueno, no estoy seguro, no estoy seguro. No voy a decir nada. ¡Para afuera! Ahí está, ahí está. Ahora vamos a ver si jugué en 2K17 a la jaula o no. Me estoy dando cuenta, hay más espacio aquí, ¿no? Sí. Mira, mira, mira. ¡Ahora sí, coño! Me acuerdo yo en 2K16 que solo estaban animaciones empujando contra la verja y poco más. Y que no se podía coger objetos tampoco. Hostia. Ahora sí. ¡Toma! ¡Vamos, Seth! ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo o qué? Está malo. Lo está pasando fatal. Con objetos ahora Tayron ya es invencible. ¡Uy, uy, uy! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Toma, hostia, hombre! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Ah, sí! ¡Levanta, levanta! Solo queda que se puedan hacer burlas con objetos. A ver. ¡Ahora sí! ¡Toma, hostia! Nos han dicho, ahora que me viene a la cabeza en algún comentario, algún suscriptor dijo que el pelo no le gustaba, que le rapáramos la cabeza o algo así. ¡Toma, hostia! Pero he pensado que si le rapamos la cabeza se parecería, por ejemplo, mucho a este, ¿cómo se llama? A... A Rayback, por ejemplo, y esas cosillas. ¡Hombre, tal! Y queremos hacerlo un poco personalizado. ¡Tampoco se parejería tanto, hombre! ¡No mucho! ¡Toma, hostia! Lo vamos a dejar así, la apariencia a la mayoría os gusta. Mira, vamos a colocar una silla ahora. Y vamos a ponerla... Bueno, no sé si se podrá subir arriba. Sí, ¿no? La silla, digo. ¡Ah, arriba del todo! ¡Que va! Ni de coña. No, no creo. Me suena a un juego que podían lanzar la silla arriba. Sí. Ven aquí. ¡Mira, mira, mira! ¡A no ser que esquive! ¡Powerbomb! ¿Qué le pasa a hacer rolling, por favor? Hostia, está mal. No está haciendo absolutamente nada. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Powerstand! ¡Uy, la silla! Por los pelos. Bueno, creo que va siendo hora. ¿Lo vas a sacar de la jaula o la lucha va a quedar aquí dentro? No, que va, que va. Esto es... Fuera, ¿no? El tanto que va a salir. ¡Eh! Espérate, espérate. ¡No! Y más después de esto. Esto cabrea tiro. ¡Sí! ¡Por aquí! ¡No! No saca el vale, no. ¡Mierda, mierda, mierda! Espérate, espérate, espérate. Tiene muchos esquivos, eh. Tiene cuatro. ¡Mira, mira! ¡No! ¡No, no, al aire, no! Las perspectivas. Es que nos juegan muchas malas pasadas. ¡No! Ahora sí, se ha acabado. ¡Eh, eh! ¡No! Casi le pegamos una patada, pero no lo ha podido hacer. ¡Mierda! Una cosa de la que me he dado cuenta es que nunca nos han hecho un ataque desde él. ¿Qué haces? Ah, pues no. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¡Levanta, tiro! ¡Rápido, rápido, rápido! No, no le da tiempo. Nunca le da tiempo. Parece que sí, pero al final no. ¿Cómo que no? Bueno, bueno, bueno. Esta vez sí, esta vez sí. Pero la mayoría de las veces no, eh. Ahí está. Sácalo ya. Sí que no me deja. Tiene miedo, tiene miedo. Y va por abajo. ¿Habrá más formas de sacarlo? ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Madre mía, qué hostia! Y digo que habrá más formas de sacarlo del cuadrilátero. Ahora mismo de siempre. No, del cuadrilátero no, pero de la jaula. Ah, vale. Hombre, hay distintos oh my god. Pero tú te refieres de... Sí, de romper la jaula y salir fuera. Claro, hay diferentes. No, pero para arriba, no, hombre. Tiene que tener personal. Vale, vale. Levanta, levanta, levanta. ¿Cómo no te da tiempo, por favor? Ahora sí que no le ha dado tiempo. Está más cansado. Vale, esquivo. Mira, mira, encima la silla. Ahora sí, hombre. Perfecto. Muy bonito ha quedado todo. Espérate, espérate. No ha acabado esto. No ha acabado. No, sí ha acabado. Espérate, patada. Patada. ¡Mierda! ¡Hostia, personal! Lo está haciendo, lo está haciendo. No lo he visto venir. No lo he visto venir. Difícil ver venir eso. Vamos a ver qué pasa. Nada pasa. Nada pasa. Ahora sí es el momento de salir fuera, eh. Ya sí. Venga, venga. Si es que se levanta, claro. ¡Oh! Cargado. Remate cargado. Patada, patada, patada. El pedigrí o no le... No, y tanto se lo hace. No me jodas que vamos a perder. Podría ser. ¡Hostia! No, 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 no. No puede ser, no puede ser. Aquí está la repetición. Vamos, esta repetición está clarísimo que tenía que salir. ¡Mierda! A ver, a ver. ¡Bien! ¡Bien! No era tan pequeño la bala. Para mí. Hemos empezado bien. Hemos visto un set rolling que estaba bastante fastidiado. Lo estábamos humillando un poquito bastante. Pero como le pasa a muchos luchadores aquí en el juego, parece que a lo último, como que se vuelven, le viene la energía de nuevo. Sí, a lo que le está costando levantarse, ¿no? No sé, madre mía, está hecho polvo. Vamos, Tyron. Está tontado, ahora mismo no es él. ¡Mierda! ¡Didi! ¡Joder! Está haciendo con él todo lo que quiere y más. Está en positivo ahora. Sí. Peor todavía. Vamos, esquiva. ¡Bien! Vale, bájate, que baje él. Ya que no puede bajarlo. ¡Hostia, hombre! ¿Cómo que no? ¿Cómo lo voy a bajar? Ahora lo verás. Ahora verás cómo lo baje. Como te esquives verás. ¡No! ¡Madre mía! Al final baja él. Quédate abajo. ¡No, espabila, 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 espabila! No, no, espabila, está muy mareado. Y otra vez... ¡No, hombre! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¡Bien! ¡Ahí está! Ahora bájate, que baje él. A ver si podemos hacer que esquive. ¡Vamos, esquiva! ¡No, no va a esquivar! ¡No va a esquivar! ¡Vale! ¡No, pero la hemos cagado! ¡Patada! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡Joder! ¿Pero qué ha pasado ahí? ¡Va a contar, va a contar! ¡Y tanto que sí! ¡Va a aprovechar! ¡Va a ver bien! ¡Fuera! ¡Joder! ¡Está hecho polvo ya, eh! ¡Va a saltar! Espérate, espérate, espérate. Habrá sangre en este combate porque Taylon tiene la cabeza roja, eh. ¡Ahí está bien! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Se ha quedado! ¿Qué ha pasado? Supongo que es porque tiene la cabeza roja. ¿Qué cojones? Bueno, tiene el personal. Conténtate con eso. ¿Qué personal? ¡No tiene inversiones! ¡Va a rendir! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Joder! ¡Toma, hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no! ¡No le da tiempo! ¡Joder! ¡No le da tiempo! ¡Ahí está! ¡Hachazo, vikingo! ¿Dónde ibas? Vale. Le iba a pegar un puñetazo, pero parece que al final no. ¡Baja! A ver si podemos conseguir que pierda la inversión, aunque sea. ¡Baja! ¡Bájate! Es que esquiva cuando el cabrón es en el mejor momento, eh. Ya. Cuando te puede dejar... ¡Vamos! Lo bueno es que tiene, está a punto de conseguir la inversión. A ver si es verdad. ¡Vamos! ¡Consíguela, consíguela, consíguela! ¡Vale, la tiene! ¡Bien! ¡Segundo! ¡Hachazo, vikingo, hombre! ¡Vale, baja! ¡Si venga es! ¡Hadme caso! ¡Hostia, pero es que me voy a jalar! Espéralo, como dice. Ven para acá, si tienes cojones. ¡Ah, vale! ¡No me haces caso! ¡No esquiva! ¡Es que no esquiva el cabrón! ¡No! ¡El pisotón! Hostia, la inteligencia artificial es... Son bastante inteligentes ahora, eh. Es como si lo vieran venir. Me sorprende, eh. Mira cómo se agarra la cuerda y todo. Acércate a la zona donde se rompe la jaula. Ese era el mismo sitio, ¿no? Sí. ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! Bueno, a ver si te sale bien. Espero que no esquives. Y espero que no venga corriendo. No, no, no... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Qué cabrón! Ahí está. Creo que no tenemos, no podemos... No tenemos lo de romper la jaula. ¡No tenemos lo de romper la jaula! Como nunca hemos hecho combates pues no lo hemos visto necesario. Entonces, vale, tenemos que ganar aquí dentro. ¡Esquiva! ¡Mierda! ¡Me ha esquivado! ¿Pontará? ¡No! ¡Hostia, hostia! ¡Qué mal, que mal, que mal, que mal! ¡Mierda! Tiene personal ahora, sí. Tiene personal, amigos. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado, eh. No. Va a hacer el del palo. Esquiva. Vale. Es el mejor momento. Ya, ahí vamos. Con el tiro, Mom. Todo lo que sube. Baja. Ahí está, hombre. Conectado. Vamos a callar. A hacer rolling. Uno. Dos. Y fuera. Vale. Hostia, episodio largo, eh. Este combate... No sé cuánto habrá durado, pero yo creo que ha sido largo. Esta vez no hemos puesto ni siquiera el temporizador. No, el cronómetro. Hemos recibido el personal y el remate, eh. Jodido esto. Y ya para el próximo, si hacemos otro Hell in a Cell, ya sí tendrá lo del Omega DS. Y bueno, ahora que tenemos encima más dinero todavía, pues mejor. Hostia, ha sido jodido el combate este, por el de últimas. Sí. No conseguíamos la inversión para darle ventaja a Tyron. Ha sido complicado, la verdad. Y ahí está el Tyron bomb, hombre. Ahí está. Ahí ha sido el momento en el que Tyron ha ganado. Yo creo que también hemos perdido porque estábamos todo el rato haciendo... ¿Cómo que he perdido? Bueno, ha perdido tiempo. Hemos ganado, pero hemos perdido tiempo, mejor dicho. Porque hemos estado intentando hacer otra cosa. No hemos ido a ganar directamente. Resultado del combate en clásico instantáneo. Popularidad un montón. Vc un montón. Que ya nos da igual este Vc, porque lo de la camiseta no va a dar más. Cierto. Y nada, pues continuamos. Y por último, el combate que me puede dar la victoria de las simulaciones. Efectivamente, te faltaba este por alivinar. Sir Rollins vs. Barron Blade. Y este está difícil realmente, no se sabe quién puede ganar. O a lo mejor fácil. Espérate, Sir Rollins. Claro. Se ha enfrentado a Tyron. A lo mejor puede que esté cansado. Voy a decir Barron Blade. ¡Gana Sir Rollins, no me jodas! Pues he ganado yo. ¿Has hecho trampa? Me has dicho que puede estar cansado. No, no puede ser. Ha influido lo que yo he dicho. Tú apareces en los combates. Mira, pues ya está. A veces ocurre así. Porque las cosas, vamos, porque los guionistas lo hacen así. Punto. Pues bueno, vamos a continuar así. Y aquí tenemos a Ruses de nuevo, que ya es una cara demasiado conocida en 2K17. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar aquí, que este episodio yo creo que está cerca de ser de los mejores. Antes de nada, mira las camisetas en un momento. Creo que es cada semana el dinero. Sin combate, ¿cómo? No lo sé. Semana, febrero, semana 1. No lo entiendo muy bien. Febrero, semana 1. No sé, no lo entiendo mucho. No creo que sea, no creo que sea cada semana una camiseta nueva, ¿no? Sería una locura. Yo creo que no. Bueno, ya veremos. El caso es que lo vamos a dejar aquí, así que esperamos que se haya gustado mucho este episodio número 32. Con la defensa del título, la autopromoción que ha hecho Teiro. Con la que ha entrado Triple H y Stephanie McMahon. El episodio tinta fue redondo. Y Angelina Sel, por cierto. Y bueno, este episodio también lo podemos considerar como episodio redondo. A mí me ha gustado, a ti está claro que también te ha encantado. Yo he flipado. Y nosotros suponemos que a vosotros, amigos, amigos de Akers, os ha encantado. Así que estamos todos contentos, ¿verdad? Sabéis, si os ha gustado, hacedlo saber con muchísimos likes. Eso es. Y en los comentarios también, es decir, lo que opináis de toda la camiseta nueva y lo que sea. Todo lo que queráis en los comentarios. No olvidéis seguirnos en Twitter, que siempre estamos muy activos. A partir de ahora lo vamos a decir. De darle a la campanita al lado de suscribirse. Ding, ding. Al lado de suscribirse para recibir notificaciones cuando subamos vídeo o hagamos directo. Y por último, si no estás suscrito todavía al canal de Estamos Juegando a CP, pues suscríbete, maldita sea. Para ser un Daker más. Por favor. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!